Vamos a ver, esta noticia ha salido hoy en varios medios, la acabo de ver, la acabo de ver precisamente Aquí, Diario de Mallorca, ¿vale? Pero bueno, yo la tenía abierta aquí En este periódico, no sé qué periódico es, la verdad, el periódico de España, ¿vale? No conozco este medio, pero he visto que lo han sacado en varios medios, ¿ok? La justicia busca el dinero que Rocío Carrasco gana en televisión para que pague la pensión a su hijo Un juzgado de violencia de género ordenó en mayo embargarle las cantidades que pueda recibir de uno de los programas en los que participa Pero no ha encontrado nada ¿Y por qué un juzgado de violencia de género? A ver, voy a... Voy a buscar esto en Google, a ver si... A ver en qué medios hay esto Pues se me dio más o menos Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... Voy a buscar esto en Google, a ver si... El periódico Este ya sí es más conocido El periódico Este ya es más conocido No es que iba a decir, escúchame Pasamos de la noticia porque si no es un medio Pero ya el periódico sí, ¿no? Pero un juzgado de violencia de género Un juzgado de violencia de género ¿Por qué? La justicia no encuentra el dinero Para embargar a Rocío Carrasco Y hacer que pague la pensión De su hijo, David Flores Los 200 euros mensuales A los que está obligada desde enero de 2018 Y que no ha pagado en ninguna ocasión Desde entonces, según la denuncia Del joven La jueza Sonsoles Yoria Ordenó hace casi 5 años A Carrasco Entregar esa cantidad mensual A su hijo Que es mayor de edad Y vive con su padre Porque era dependiente Económicamente Además de padecer Una enfermedad genética Me dicen que el diario de Mallorca Es serio y veraz A ver, vamos a ver esto Sonsoles Yoria No me decís Pero me gusta Sabéis que A ver ¿Qué hay relacionado? Me he cagado, eh O sea, cuando he visto este titular Sonsoles así En la vida de la supuesta Amante de Antonio David Había dicho ¿Cómo? Que la jueza está enrollada Con el Antonio David Madre mía Eh Hace 9 horas Vanitati Ojo, ojo A ver Terminamos con una Y leemos la de Vanitati Ojo, eh Ojo aquí, eh Lasos de sangre La última iniciativa judicial Para tratar de localizar Dinero con el que saldar Esas deudas Tuvo lugar el pasado 17 de mayo Entonces Según ha sabido caso abierto El canal de investigación y suceso De prensa ibérica El juzgado número uno de violencia Sobre la mujer de Alcobenda Madrid Ordenó la mejora de embargo Sobre la parte proporcional Del salario Y además En monumento Que pueda Percibir Rocío Carrasco De la entidad Mediazos SL Me imagino que será Mediacet Ah no Mediazos Es una productora de televisión Y su filial Teseo Es la responsable Del programa Lasos de sangre Que se emite en TVE Presentado Por Boris Izaguirre Y donde Rocío Carrasco Participa con regularidad Desde el verano De 2020 La hija de Rocío Jurado Ha estado desde entonces En programas dedicados A Carmen Sevilla Paco de Lucía Y Manolo Escobar La última ocasión Fue hace una semana Cuando estuvo en el especial Dedicado a Marqués de Griñón Vale Vale A ver A ver La cantidad De De dinero Que debería Rocío Carrasco Si son Si estamos hablando De 200 euros Es una cantidad Muy Pequeña Para Para el poderío Que ella tiene ¿No? Entonces Si estamos hablando De 200 euros Desde el principio De 2018 Estamos hablando De 200 euros Que serían 2.400 euros Multiplicado por 3 años ¿No? O sea Más Aproximadamente Esto es La cuenta La vida O sea Rocío Carrasco Debería A unos 7.200 euros 9.600 Dice ahí 9.600 ¿Por qué? No Claro Es que son 4 años Si en principio De 2018 Son 4 años Claro Visum De Más Guapetón Hoy Estoy encantada Seferina Por favor Deja de ligar Conmigo Por Visum ¿Vale? Seferina O sea Seferina No paras De ligar Conmigo En Visum Bueno La movida 9.600 ¿Vale? Es lo que Debemos Lo visto Son 5.800 De principal Más 900 euros Para intereses De la deuda Que la mujer Tiene con su hijo David Flores Por no pagarle La pensión ¿Vale? Antonio David Flores Y el joven Han denunciado A su madre Por supuesto Delito Y tal y como Desveló Caso Abierto Le pide Un año De prisión Y una indemnización De 15.000 euros Con el paso Tiene dinero En el banco ¿No? O sea ¿No tendrá Esta mujer Más de 100.000 euros En alguna cuenta Del banco? Para que le digan A ver Pues trae para acá A los 9.000 euros ¿No? Digo yo Vamos ¿Se acuerda Realizar Averiguación Integral De patrimonio Del ejecutado Consultando Bases de datos De Agencia tributaria Dirección general De tráfico ¿Por qué? En plan patrimonio A ver si tiene un coche ¿No? Tesorería De la seguridad social Catastro Por si tiene Viviendas ¿No? El INEM Se establece En el decreto Se trata De la segunda jueza Que intenta Localizar Dinero De Rocío Carrasco Para embargarlo Y destinarlo Al pago de la pensión De momento Sin éxito Las anteriores pesquisas Ordenadas El 30 de abril Por la jueza Verónica Caravantes Titular Del juzgado Número 3 De Alcobenda Y encargada De instruir La denuncia De Antonio David Flores Y su hijo Contra Rocío Carrasco Descubrieron Que la mujer Había declarado ¿Cero euros? De ingresos En el año 2018 Y 25.000 En el año 2020 En este último caso Se trataba De pagos De la editora De la revista Hola 20.000 euros La asociación De actores 3.000 y pico Y una productora De televisión Llamada Proa Magna 2.000 y pico De euros Los abogados De Antonio David También han pedido Al juzgado Que embargue Las cantidades De dinero Que Rocío Carrasco Haya recibido Por su participación En el documental Vale O sea Si Esto es lo de Antonio David O sea Que A ver A ver Vamos a leer Vanitati Javi Carito 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 ¿Qué? Escúchame Sería muy hardcore Que acabara ella También Investigada O sea Vamos a ver Ha hecho Un documental O sea Esto es el escándalo Del día Pero ¿Por qué no están ¿Por qué no está Todo el mundo Hablando de esto? Esto es el escándalo Del día O sea Ha ido Al documental A poner verde Antonio David Por esto mismo Y ahora resulta Que no se encuentra El dinero de ella Tampoco Ha pagado La pensión Que le costó La vuelta De Rocío Carrasco A la vida Pública Y a la televisión Ha reavivado Una guerra Judicial Que se remonta Años atrás ¿Tienes que trabajar Para vivir? ¿O puedes vivir De lo que tienes? Yo tengo que Trabajar Y tengo que hacer Cosas para vivir Y es que la hija De la ¿Cómo va a tener Que trabajar Esta muchacha? A Sálvame Esto no lo dicen ¿No? Esto en Sálvame Lo están tratando ¿O no? Esto en Sálvame No lo están tratando O sea Esto en Sálvame No lo están tratando ¿No? Que fuerte Que fuerte Que fuerte Pero claro Esta muchacha ¿Cómo va a tener Que trabajar Para Para ganar dinero? O sea Pero Aunque haya cobrado Dinero De Lola De lo que sea Pero ¿Esta mujer Necesita hacer algo Para tener dinero? La heredera Universal De Rocío Jurado Vete tú a saber Vete tú a saber Lo que le dejaría Y la madre Tiene que tener Para aburrirse Ella A los nietos Y los hijos No Los hijos Los nietos Y los Y todo el que venga detrás O sea En Sálvame Están subastando El traje de novia Pero de hecho Nanay Ahí tenéis la objetividad La más grande Debe cuatro años De pagos A su hijo David Y el embargo Está encima de ella La justicia Busca el dinero Que Rocío Carrasco Gana en televisión Para que le pague La pensión A su hijo Según publica Nuestro compañero Luis Rendueles En el periódico Los jueces No encuentran El dinero Para hacer que Rocío Carrasco Pague los 200 euros mensuales A los que está obligada Desde enero de 2018 Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ha trabajado ¿No? En Viva Ha trabajado En En cosas ¿No? Vamos a ver Tiene El tema este De A ver Así de memoria ¿Vale? Pregunto ¿Eh? No lo sé El tema De El El De este El Los espectáculos Estos que hace De la madre Que interpreta Anabel Dueña Bueno eso fue en 2020 Claro ¿No? Cuando no pagas Lo establecido Por un juez Seta íntima Cumplimiento Desde ese momento También se agrega Multa por mora Por día X Incumplimiento Ya lo sé Lo sé Verónica Se pide Una Orden De De ejecución ¿Vale? Es donde empieza La movida Sí pero por ejemplo Hable con ellas Porque aquí En el periódico Tiki Tiki Miau Miau Belén Muchísimas gracias Gracias a todos Los que os hacéis miembros Sois adorables A ver A ver A ver A ver Vale Una productora llamada Proa Magna ¿Y esto qué programas tiene? Proa Magna Proa Magna Esta productora Está haciendo un programa Con Joaquín Madre ¿Por qué? Que dude Pantena 3 Aquí tiene un programa con Toño y Moreno Mira el catálogo, vamos a ver el catálogo de programas Ah, mira, aquí está Vale, este es, mira lo que yo he dicho Esta es Esto es, mira lo que yo he dicho Ya está, esto va a ser, esto ya está Eh, vale O sea, a ver, a ver Escúchame, 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 escúchame Escúchame, escúchame, escúchame O sea, a ver 2.000 euritos he cobrado por esto nada más Pregunto, eh ¿Cuánto tiempo estuvo esto? A ver, en el momento estaba hablando, a ver Seguramente cuando me tengas Os bármutos, los bármutos he cobrado por esto nada más 2.000 euros por eso, tío 2.000 euros por este espectáculo, a ver, no sé yo cuántos espectáculos se vendieron y se daría o lo que sea pero 2.000 euros 2.000 euros, tío por eso y la asociación de actores, ¿qué es? asociación de actores la revista Ola sería pues cualquier entrevista esta que dio 20.000 euros 20.000 euros nada más, Rocío Carrasco no sé pregunto, tío, pero Rocío Carrasco es potencia ¿no? a ver, vamos a hacer una entrevista sin ningún tema en concreto, ¿no? pero 2.000 euros por el espectáculo, gano nada más bueno, vamos a ver vamos a terminar de ver el vídeo que estábamos viendo la última iniciativa judicial para tratar de localizar efectivo con el que saldar esas deudas fue en mayo con el paso del tiempo la cantidad va aumentando y ya alcanza 9.600 euros pues nada a ver qué dice Vanitati fíjate tú que Vanitati es Vanitati parece muchas veces que es cercana a Rocío Carrasco porque, coño, da información muy muy cercana da información muy cercana sobre Rocío Carrasco ¿no? la guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores está muy lejos de llegar a un punto y final los tribunales de momento están haciendo su trabajo pero todavía no encontramos sin resoluciones que acaben de una vez con este conflicto cruzado por las pensiones de sus respectivos hijos Rocío Flores convertida ahora en comentarista televisiva y David Flores ahora el periódico de España desvela nuevos datos parece que este periódico es conocido yo no sabes quién era ¿no? desvela nuevos datos sobre cómo va el proceso de reclamación de la pensión que Rocío Carrasco debía pagar a su hijo David son 200 euros que la hija de la más grande debería haber pasado a su hijo en concepto de pensión de alimento desde enero de 2018 según el mencionado medio fue entonces cuando la juez bueno esto es lo mismo ¿vale? esto es lo mismo que hemos leído esto es lo mismo que hemos leído es un copia y pega básicamente ¿vale? vale y a partir de aquí te recuerda lo que ella dijo en el documental ¿no? la mayoría de las cantidades no las cobraba él las cobraba sociedades a las que él pertenecía fíjate la movida la mayoría del dinero de las cantidades no las cobraba él las cobraba sociedades a las que él pertenecía tócate los huevos tócate los huevos mi arma entonces ¿dónde está él escondiendo el dinero? si lo estaba cobrando a través de sociedades que eran suyas mi arma este caso se arrastra de 2006 cuando un juez de primera instancia determinó que Antonio David debía abonar una pensión de manutención a Rocío Carrasco por sus dos hijos en común 500 y pico mensuales que esto vamos yo de verdad puedo entender que Antonio David dijera ay es que el dinero va para Fidel no sé la explicación que él dará cuando hable sobre este tema no tengo ni idea de qué tipo de explicación dará ¿vale? cuando es una custodia compartida yo entiendo que no no cabe manutención ¿vale? cuando es una custodia compartida si tú tienes 15 días a tus hijos y los otros 15 días los tiene la madre ahí no hay manutención normalmente dependiendo ya de los casos ¿vale? pero normalmente no entonces yo me imagino que la queja de él a lo mejor iría por ahí de hecho demandó que la perdió ¿vale? demandó varias veces para intentar que le quitaran esto que le levantaran esto ¿no? pero pero yo esto de él no haber pagado esto lo veo absurdo o sea lo veo a ver y con los dineros que ha estado cobrando haberse metido en un lío haberse metido en un lío sabiendo cómo es ella sabiendo que ella lo va a demandar o va a buscarle las cosquillas o lo que sea ¿vale? pero si te tienes que si tienes que pagar una manutención la tienes que pagar y punto ¿vale? ya está si has acordado eso has acordado eso porque es que además él lo acordó que por eso luego perdió las demandas ¿vale? que se irían actualizando conforme a la evolución anual del IPC como no hacía frente a estas cantidades la hija de Rocio Jurado presentó una demanda de ejecución que le condenaba 6 años más tarde a 35.872 euros más los relativos intereses y costas que ascendían a 10.000 y pico otros años se añadieron otros 11.000 11.000 no 12.000 y pico unos 60.000 euros ¿vale? a los que a día de hoy todavía no ha hecho frente esta cantidad se encuentra dentro del marco de la demanda que interpuso Rocio Carrasco contra su ex marido por insolvencia punible y estafa procesal por el impago de la pensión alimenticia de los hijos la sección quinta de la audiencia provincial de Madrid desestimó el recurso de Antonio David frente a la decisión del juzgado número 2 de Alcomenda que decidía la reapertura del juicio oral la cantidad de 60.000 euros en la que requiere finalmente el fiscal que la ha rebajado desde los 80.000 que se solicitaban en un principio esta fianza que forma parte de una pieza separada bueno pero no nos dicen a nuevo Van Itati o sea espérate porque estábamos aquí ahora leyendo todo el tema de Antonio David y es como ¿vale? pero ¿para qué me estás contando lo de Antonio David que ya lo sabíamos? o sea fíjate para dar la noticia para dar la noticia de que están buscando el dinero de Rocio Carrasco y no lo encuentran han metido aquí el caso de Antonio David y es como ¿pero para qué? como que ya vais poniendo que Antonio David también lo hizo o algo así ¿o cómo? pues vaya tela ¿no? pues vaya tela ¿no? ¿quieren distraer de la noticia original? pues no la des para hacer esto no la des hostia pero vaya tela ¿no? pero tío es que son son demasiado tío o sea la la movida es la movida es que ella ha ido a un documental a quejarse de que él no pagaba la manutención y de que lo cobra a través de sociedades y ya resulta ser que la justicia no encuentra según este periódico donde está cobrando el dinero lo he asegurado lo he asegurado lo he asegurado o sea a ver la movida es que encontraron cero euros de ingreso en 2018 cero euros de ingreso y 25.000 en el 2020 vale pero me está diciendo el periódico que no han encontrado nada ni en la DGT ni en Hacienda ni en el Catastro ni en la tesorería ni nada o sea no tiene ella casas a su nombre coches no tiene nada pues si están pidiendo esto y están diciendo la noticia no han encontrado nada ¿no? y respecto a los de la productora esta que ha dicho claro lo que te estaba diciendo la noticia es que no te termina la noticia de decir el dato o sea vamos a ver vamos a ver la noticia no te está dando el dato al final completo a ver dice la última iniciativa fue el pasado 17 de mayo ¿vale? los jueces pidieron comprobar los ingresos de Rocío Carrasco que provienen de esta productora ¿vale? de momento sin éxito entonces vamos a ver me estás diciendo cuando dice aquí de momento sin éxito me estás diciendo que desde que que no han encontrado nada ¿no? ¿o cómo interpreto yo esto? que no han respondido todavía mayo abril espérate abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre ocho meses que en ocho meses todavía no han respondido o que te han dicho que no hay nada eso es lo que no me ha quedado claro aquí de esto o sea que en ocho meses no han respondido no han respondido ni la DGT ni o sea si estos son organismos públicos que no han encontrado nada ¿qué quiere decir? ¿que les ha dicho que aquí no hay nada? porque entonces estaríamos hablando que no tienen nada sería muy fuerte sería sería vamos me descojono me descojono yo con Carlota Corredera con con todos estos como pase eso a ver pero es Rocio Carrasco la heredera de Rocio Jurado o sea estamos hablando de no tiene viviendas a su nombre coches claro claro es la heredera universal de Rocio Jurado eh cuidado con eso eh vamos a esperar vamos a esperar un poco a ver qué pasa sería ya pero vamos lo increíble es que esto lo oculten en Sálvame y